Música Hermanos, con este rito del encendido de la vela de la corona del viento damos inicio a este hermoso tiempo de esperanza donde la figura de la Madre María, la que está a la espera nos regala a nosotros también la esperanza de recibir a ese Hijo de Dios en la vida de cada uno de nosotros por eso, en este primer domingo de Adviento con la palabra del evangelista Mateo capítulo 24 Jesús nos va a proponer a nosotros estar siempre alerta, estar preparado porque no sabemos ni la hora ni el momento en que el Hijo del Hombre vendrá a nosotros este tiempo de Adviento tiene ese fin para nosotros estar alerta, preparados, a recibir con la esperanza, con el júbilo la llegada del Salvador de que se hace para nosotros el anuncio de la buena nueva basado sobre todo en un espíritu de conversión para dejar lo malo, lo negativo y aspirar a lo bueno que es Jesús a través de esta Madre María que se nos ofrece en esta humanidad Dios les bendiga y feliz tiempo de Adviento Música Música Música